This is a miracle Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vigo Acelerado porque acabo de ver una cosa que me ha roto el culo Acabo de ver, y bajo el ritmo, uno de los videoclips Por no decir el videoclip que más me ha sorprendido en positivo De los últimos años Hacía muchísimo tiempo que no veía Un videoclip que me hacía pensar en serio Y que me parecía una obra maestra en todos los sentidos Pues este día ha llegado Yo no suelo comentar cosas buenas Suelo comentar mierda, basura, cosas divertidas, frikis Que tenga chicha para reírnos Este vídeo no va a ser para reírnos Ya os aviso, sí que va a ser para entreteneros, como siempre Pero no es el análisis de una cutrada Es el análisis profundo De una canción llamada This is America, de Childish Gambino Yo no lo conocía, tengo que ser sincero He visto que es un tío con mucha, mucha carrera Es verdad que en realidad Childish Gambino Es un actor llamado Donald Glover Que me sonaba porque yo había visto hace tiempo Una serie llamada Community Que es muy divertida También es protagonista Y creo que creador de la serie Atlanta Que dicen que es la re hostia No la he visto El caso es que este tío es un genio multidisciplinar Actor, cantante, director Lo tiene todo Lo tiene todo Seguramente incluso tiene un buen paquete Pero hoy no vengo a hablar de estas marronadas Sino que estoy aquí para intentar descifrar Que hay detrás de este videoclip y esta canción Así que sin más historias Empezamos con este análisis de This is America Antes de empezar con el análisis Dejadme deciros una cosita Y es que si aún no habéis visto el videoclip Parad este vídeo Veis el videoclip Y luego volvéis Y hacemos esta pequeña charlita Sobre This is America ¿De acuerdo? No voy a poner la canción Por motivos de copyright Será el videoclip Pero bueno, esto es tan fácil Como tener otra pestañita Spotify, etc. Y lo vais escuchando ¿Ok? Venga This is America El videoclip empieza de forma muy bonita Con un hangar vacío Una silla Y una guitarra clásica Va sonando una música de gospel Típica música negra Dejadme también deciros Que voy a ir comentando la letra A medida vayamos viendo lo que sucede En este momento Lo que va a cantar el gospel es Yeah, yeah, yeah Lo típico, ¿no? Típica música de Yeah, yeah, yeah Típica música de negros Ya sabéis que el gospel Está muy relacionado con la religión cristiana Pues Yeah, yeah, yeah Go, go away Es decir Vete Es muy importante entender Que ya la parte bonita La parte alegre La parte que parece Oh, toda esa alegría Viva Jesucristo Pues en ese momento Ya te está diciendo Vete o nos vamos Porque depende de cómo se puede entender De una forma o de otra Viene un hombre negro Descalzo Que esto para mí Es una implicación De la pobreza Es una persona Que viene descalza Con unas ropas Claras Virtud Muy sencillas Pensad que este vídeo Está lleno, lleno, lleno De simbolismo Muchas cosas Que parecen evidentes Esconden detrás Mucho más significado Y esto es lo maravilloso De este videoclip Empieza a tocar Y aquí tenemos al protagonista Quedémonos en cómo va vestido Es un chico negro De cintura para arriba Tiene una estética Gangsta Cadenas de oro Sin camiseta Barba Pelo afro Descuidado Una estética dura De cintura para abajo Va con un pantalón de traje Elegante Buenos zapatos Y aquí tenemos ya la primera Gran dicotomía De este videoclip Para mí en este videoclip Hay tres grandes temas Que son Primero El tema racial Blancos y negros Y como el negro Es tratado aún en Estados Unidos Dos Gang control El control de armas Ya sabéis que han habido Muchísimos tiroteos En Estados Unidos Porque en USA Es muy sencillo tener armas Tan sencillo como ir a una tienda Y Hola que tal como esta Me da usted por favor Una pistola Quiere una escopeta Mejor Si gracias Así se consiguen las pistolas En Estados Unidos Tercer tema Para mí La clara hipocresía De la sociedad actual Una sociedad donde Aunque parece que lo importante Y lo social Preocupa mucho Una mierda En realidad Estamos todo día Haciendo y viendo Tonterías Y pasando de lo que realmente importa Estos tres grandes temas Pues esta dicotomía Que él muestra aquí Casi en el primer film Es vital Para entender Este videoclip Como una cosa Al mismo tiempo Puede parecer algo Y algo totalmente diferente Él se gira Mira cámara Y empieza a bailar De una forma un tanto extraña Fijaos que caras más absurdas pone Para mí estas caras Es de alguna forma Una pequeña crítica velada A la estupidez De según que fenómenos virales Y en lo tontos Que nos hemos convertido Donde Lo que está ganando En el entretenimiento Hoy en día En gran parte del mundo Son las Subnormalidades Y chorradas varias Y aquí viene El gran shock Vale El disparo es Literal Vamos a ver Toda esta escena Y me quedo aquí Quiero parar aquí Uff Desde el punto de vista audiovisual Esto es No tengo palabras Bueno sí que tengo Porque voy a decirlas Pero Jajajaja Hay muchísimo que decir aquí Tenemos a un tío Que está bailando Una música de gospel Una música de coro Una música religiosa Una escena bonita Una escena alegre Vemos ya alguna cara extraña En él Pero de repente Se pone serio Se contorsiona Saca una pistola Y le revienta la cabeza A una persona Que estaba sentada En la silla Que puede ser el guitarrista O no Lleva la cara tapada Y para mí ¿Por qué lleva la cara tapada? Porque no importa quién sea Es la insensibilización De la muerte Muere uno Muere otro Mueren veinte Da igual Para nosotros No son más que esto Personas Enmascaradas Como si es un hombre Una mujer No nos importa En el fondo ¿Qué gastamos? Un segundo En prestar atención Oh qué pena Qué pena Qué pena Bueno a ver ¿Cuál es el nuevo meme viral del día? Es así como funciona la sociedad Tenemos Para empezar Esto Luego tenemos dos detalles Que me parecen magistrales Uno es Fijaos Cómo recogen La pistola La recogen La envuelven La cuidan Y la quitan Y luego Cómo sacan El cadáver De ahí Dos tíos Sin ningún tipo de cuidado Arrastrándolo Toda la sangre Por el suelo Como si fuera un objeto Como si la pistola Se ha convertido En lo importante En Estados Unidos Y las muertes En algo que Quita rápido De la escena Porque no interesa Que el mundo Este pendiente De eso Este video juega Todo el rato Con una cosa Y otra Que es lo opuesto Que están En la misma realidad Y quedémonos también Con el cambio musical Esta entrada Tan maldrollera Fijaos que es una base Muy oscura Muy tétrica Un bajo constante Eso también es simbolismo Como pasamos De la alegría falsa Porque fijaos Que ya la letra decía Go away Go away Y nos vamos A la otra América La América de los asesinatos La América de la muerte Y para mí Esto no es This is America Esto es This is the fucking world Es decir Todo el mundo Es actualmente así Él no para de bailar Llamando la atención Como un loco Sonriendo Se juntan unos chavales Con él Están bailando Todos nos estamos Fijando en los chavales Nos fijamos en él En cómo bailan Las tonterías Que hacen Bailes virales Coordinados Y no nos estamos Fijando realmente En lo que coño Está pasando detrás Que está incluso desenfocado ¿Qué significa esto? Que vivimos En un momento Donde Las tonterías La risa fácil Las chorradas Están tapando Los problemas Lo que realmente importa El mundo no va bien Y eso lo sabemos todos Hay muchísimos problemas De hace muchísimos años Hay tiroteos Hay hambre en muchas partes Hay desigualdades Pero La gente ¿Qué hace? Uy Hay problemas en Siria Hay un bebé de un gatito Hay un bebé de un gatito Pues esto es lo que para mí Implica esta canción Nos está enseñando tonterías Nos está enseñando tonterías en primer plano Pero detrás ¿Qué estamos viendo? Una revolución Una revuelta Hay un tío detrás Tirando dinero Se ve un ambiente revolucionario Y aquí volvemos al gospel Pero vamos a analizar un momento rápidamente La letra de este trozo chungo ¿Qué nos estaba contando? We just wanna party Es decir Solo queremos fiesta Party just for you Fiesta para ti Esto para mí es distracción Distraerte Sonríe Baila Como un tonto No pienses en lo chungo We just want money Money just for you Simplemente queremos el dinero El dinero para ti I know you wanna party Sé que quieres fiesta Party just for me Fiesta solo para mí Girl you got me dancing Chica Tú me tienes bailando Típica frase cliché De 30.000 canciones Siempre vamos a lo mismo ¿No? Los robóticos y los tontos Que nos hemos vuelto En esta sociedad actual Pasamos a Estribillo Que es la parte chunga La parte oscura Donde él dice This America Bueno, es evidente Don't catch your sleeping up Que es algo así como Que no te pillemos cagándola O fallando Luego vamos al Look what I'm whipping up Que un whip Puede ser un látigo Yo aquí entiendo Que está alguien con un látigo O sea, aquí Está tratando claramente El tema racial De cómo aún Los negros son vistos Por una parte importante De Estados Unidos Pero también podemos entender Que el whip El latigazo Nos puede venir De los mandamases De la sociedad De los políticos Seguimos con la parte dura La parte de trap Si se le puede llamar así Voy a seleccionar Algunas frases para mí Importantes Porque la canción Se va repitiendo mucho Look at how I'm living now Look at how I'm living now Fíjate cómo estoy viviendo ahora Police be tripping now La policía está flipando De qué habla aquí para mí De los negros Cómo los negros vivían de mierda Hace unos años Y hoy en día En Estados Unidos Está lleno de negros importantes Un presidente fue negro Hay muchísimo afroamericano Adinerado Pues bueno Aquí está haciendo referencia A esto Y ahora vamos al tema De las armas Guns in my area Que es Hay armas Hay pistolas En mi area I got the strap Que es como Tengo la correa I got a carry em Las tengo que llevar Tengo pistolas Llevo correas Y las llevo puestas siempre Una sociedad militarizada Una sociedad armada Que es lo que está criticando aquí I'm going to this This is guerrilla Es decir Voy a entrar en esto Esto es una guerrilla I'm going to get the bag Voy a pillar la bolsa Or I'm going to get the pot O voy a pillar algo para curarme I'm so cold like yeah I'm so dope like yeah Soy tan frío como hostia Soy tan guay como hostia ¿Qué pasa aquí? Que estamos en un mundo Donde parece que ser violento Ser agresivo Mola La frase final me parece increíble Que es We gone bow like yeah Vamos a petar Vamos a explotar como hostia Aquí hay un yeah Que yo lo interpreto como A la hostia Como wow Vamos a una dirección mala Sigamos con el videoclip Vuelve el gospel Ok Vuelve la alegría Fijaos el como entra Bailando Está contento Le cambia la cara Y los revienta Es increíble Sinceramente Es 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 increíble Es increíble Sinceramente Es 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 increíble Como el está De risas Y le cambia la cara Se da cuenta de la realidad Coge una metralleta Y pam 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 Se los carga a todos Sin pensarlo Rápidamente Y sin cambiar la expresión Estamos en un momento Donde cada vez Somos más fríos A todo Esta sociedad de internet Para mi Nos está convirtiendo En putas máquinas Podemos insultar a la gente Por internet Gordo Feo Asqueroso Pero luego Uy que bien Ha salido Un nuevo vídeo De tal o cual Así estamos Así están las cosas Ahora mismo Y creo que es lo que Intenta decirnos En este vídeo El sigue con Sus bailes Mientras Detrás suyo Hay Un caos Absoluto Aquí veis los niños Mira como sonríen Todos Falsamente I'm so pretty Aquí está criticando Claramente Pues muchas Instagramers O gente de belleza Que está todo el día Solo fijándose en su físico Y aquí hay un momento importante Tenemos una revolución En todo el hangar Seguro que hay gente muriendo Y tenemos a cuatro tíos Tías Con móviles Grabando todo A esto hemos llegado Que Vamos a encontrarnos un día Con una persona Que está muriéndose en la calle Y lo que haremos Será un stories Para ver si así Hostia Esto se hace viral Y ganamos un poquito De importancia Cada vez Hay más crisis Aquí hay Un tío en caballo Que va vestido Para mí Como musulmán Con un Burka tapando Mientras estaba editando El vídeo Me ha venido a la cabeza La idea de que Este caballo blanco Con un jinete negro También podría hacer referencia Al jinete del apocalipsis Jinete bíblico Así que también podría ser Una referencia Al fin del mundo Y aquí Él se da cuenta De todo De toda la falsedad Y es para mí Un momento De solitud Es un momento En el fondo De pena El guitarrista De principio Pero no sabemos Si es él Podría ser otra persona Con la misma vestimenta El caso es que está tapado Lo que os decía antes No importa quién es Porque en el fondo No nos importan las personas Él vuelve a bailar Aquí hay una chica Que creo que es una rapera Importante también Después de ese momento De solitud Él vuelve al baile Y ya no hay nadie Todo el mundo O ha muerto O se ha ido Una cosa que me he olvidado Al grabar el vídeo Es que en este último momento Se juntan las dos bases La alegre de gospel Y la oscura En una Así que sería como si al final Todo Aunque esté separado Acaba siendo lo mismo La sociedad Se engloba de tanto lo malo Como lo bueno La alegría Y la desesperación Conformando un tejido Evidentemente hipócrita Y ahora viene La que es para mí La escena visualmente más potente De todo el videoclip Y es de pesadilla Es una escena Es realmente un videoclip De pesadilla La base esa tan oscura Pero este momento es Magistral A nivel visual es De otro mundo Con una música que No es mal rollera Pero quedaos Con su cara Y como se ve Muy negro Y esto no es una broma Esto está hecho A propósito No puedo decir nada Porque estoy Estoy mirando Esta maravilla ¿Qué tenemos aquí? Un negro Que se funde con el negro Para resaltar Que lo que está diciendo Aquí Lo que está intentando Mostrar aquí Es un problema racial Es un problema De negros Y como va saliendo A la luz Como se le ve la cara Desencajada de terror El miedo en sus ojos Y como Todo de Yo diría blancos A lo mejor hay algún latino Pero la mayoría Estoy seguro Que son blancos Aquí al final No deja de ser una crítica Al trato blanco Poderoso Hacia el negro Y como lo están persiguiendo Después de todo Después de la revolución Al final Todo vuelve a lo mismo El negro corre Mientras el blanco Lo persigue Donde dice lo siguiente Simplemente eres un negro En este mundo Eres un código de barras Conduciendo coches caros extranjeros Que es algo así como Tú eres un perro grande Es decir Tú te crees El macho Hecho que se arrodillara ante mí En el patio trasero No, probablemente esta no es vida Para un perro grande Es decir Todo lo que al principio Vaya diciendo Tú eres un negro De puta madre De big dog Un perro grande Al final Lo contradice Es decir Aunque parezcas muy grande Y parezcas muy rico En el fondo Sigues siendo un negro Y aquí Termina el análisis Nos quedamos pues Con tres grandes ideas La hipocresía excesiva De esta sociedad Donde en el fondo Nos dan igual Todas las muertes Y nos pasamos el día Atontados Con chorradas Cada vez más Chorradas La crisis de las personas armadas En Estados Unidos Lo sencillo que es Para incluso Un enfermo mental Conseguir una pistola Una escopeta Un fusil Una metralleta Da igual Es demasiado sencillo Y por eso hay Cada tres meses Cada cuatro meses Un tiroteo En Estados Unidos Y finalmente El tema racial Que es evidente Que es una canción De un negro Preocupado Por el estado De los negros En América Y aquí termino Espero que les haya gustado Este análisis simbólico Y de contenido De This America Una obra maestra Una canción Muy extraña Pero maravillosa Y un videoclip Que tiene que pasar A la historia La verdad es que Cuando ves a alguien Con tanto talento A mí me llena A mí Viendo las mierdas Que se hacen hoy en día Donde cualquier tonto Con un Lamborghini Y cuatro billetes Se convierte En una Hiper mega estrella Ver a alguien Tan inteligente Y que se arriesga tanto Porque esto es muy arriesgado Empezar Leventando la cabeza A una persona En un videoclip comercial De hoy en día Es de locos Pues se agradece Así que Mis dieces Y espero realmente Que este vídeo Se haga pensar un poquito Adiós Pa Pa Adiós Gracias.